Parece, a ver, ¿a quién se parece según Olga Tañón en esa foto? Tony, te dormiste, perdóname, pero... Está más profundo. Sí, ¿verdad? Adamari, Adamari. ¿En esa sí? Adamari. Adamari, ¿verdad? A ver, María Elisa. Blon de Adamari en esa foto, en la sonrisa. Blon de Adamari, sí. Mi amor, no te pongas curioso. Pues déjame matar por el polonero. Ahí es, yo, Tony. Yo difiero, para mí se parece mucho a Tony. Tiene como que los ojitos y esa parte de Tony. Bueno, al parecer el 10% de los usuarios opinaron que sí que se parecía a su papá Tony y el 30% opinó que se parece a mí, que soy su mamá. ¡Oh, mira! Y el 60, y el 60. ¡Oh, mira! Que es una mezcla de los dos. Es una mezcla de los dos. Se parece a tu hermano, Adamari. También, hoy me dijeron que se parecía mucho a mi hermano. Mira, realmente ustedes han hecho que esta encuesta sea la más vista de Facebook de Un Nuevo Día con cerca de 300 mil likes, más de 40 mil comentarios y así lo viste por unos 8 millones de usuarios. ¡Ay, no más! ¡Qué es así! Ajá, mira, vamos a leer algunos de los comentarios. Ajá, dale tú, que me vengan. Gracias, Amara, ¿qué dices? Pero, ¿qué dices? María Ruiz, para mí se parece mucho a mamá en los cachetonas, pero se parece a los dos. Esa es mi opinión. Por favor, no vayan a bajar. ¡Esta es tu hermano! 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 Mira, pero yo le voy a decir una cosa. ¡No me dicen! María Tata dice, una muñeca, tiene a quién salir una mata de manzana, no da coco. ¡Que Dios los bendiga! ¡Acompañe siempre! ¡Para mí se parece a su papá! Dice María. ¡Sigue leyendo! ¡Sigue leyendo! ¡Nuestra perspectiva es hermosa! ¡Guanta Ríos! ¡Es tu hijita madre! ¡Me la boca! ¡Me la hecha a la boca de papá! ¡Así que empezó el embrollo! ¡Anda! ¡Anda! ¡Es tu hermano! ¡Me la hecha a la boca de papá! ¡Ustedes no vieron un bis por ahí! ¡No! ¡No, no, no! ¡No pasó nada! ¡No tengo que decirle algo que estoy en contra total! ¡Alayas se parece a mí! ¡¿Qué?! ¡Ay! ¡Oye que se parece a mí! ¡Mira! ¡Igualita a mí! ¡Igualita! ¡No! ¡Momento comadre! ¡Momento! ¡Pero yo creo que a Laya se parece a mí! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Sí! ¡Mira! 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 ¡La manita! ¡La manita! ¡El igualito! A mí me disculparás que por el... Nada más por esa sonrisa se parece a Mua. ¡Ay no! A Mero yo miren más a ver... ¿Ves? ¿Al que menos se parece? ¡Mira! ¡Es una muñeca! ¡Milagro que él no ha hablado! ¡Esa muchacha es idéntica a su tío, Daniel! ¡Yo soy la de Laya! ¡Daniel la tira! ¡Eso de dónde tú lo sacaste! ¡No te lo tenés igual! ¡Nada igual! ¡Nada igual! ¡Este me lo mandó mi mamá para que se lo puse! ¡Ay! ¡Milagro que tal! ¡La verdad es igualita! ¡Señores! ¿Somos idénticos o no somos idénticos? ¡Sí! Cuestiona la fidelidad de alguien. ¡Igualito! Queremos agradecerle a todos por haber acompañado a Víctor Manuel, el que ya no está, Olga Tañón, por habernos deleitado esta mañana. Gabriel Porra, gracias por estar. Te esperamos en Premio a Tu Mundo presentando. Y a nuestra querida María Elisa Camargo. Cualquier cosa cántate algo por ahí. ¡Ay, sí! ¡Cómo basta! ¡La canción! Es que no puedo vivir sin tus besos. No fue fácil querer otra vez. Y es que me haces sentir... Oye, oye...